Y arriba yo, mi papá y la llora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para la que la diga Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la diga Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote Todo se conoce con el apodo de Chona Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Gracias por ver el video.